El reloj marcaba la una en punto de la madrugada, cuando Don Jeremar caminaba por las calles de Pavones hasta el centro de San Isidro del General. Y es que su día laboral comienza a muy tempranas horas. Su labor es vender periódico, y ya son 45 años en el mismo rubro. También recuerda quién fue aquella persona que lo indujo a esta labor. Lleva ya cuatro años recorriendo las mismas calles, los mismos 45 minutos diarios. Antes vivía en el centro de San Isidro, pero siempre su jornada laboral, ha comenzado a la misma hora. A las dos de la madrugada ya se encuentra esperando el periódico, que es traído desde San José. Una vez que tiene el producto, espera en esta silla a que pasen las horas y que el día aclare un poco más. A las cinco de la mañana se dirige hacia un parqueo cercano a su punto de trabajo, donde deja guardada su carretilla todos los días. Lo que sigue es acomodar los periódicos y esperar a sus primeros clientes. Don Jeremar apenas logró llegar hasta tercer grado de primaria. En esta rutina que ha realizado durante más de cuatro décadas, su integridad ha estado expuesta a la delincuencia. Así recuerda una historia que vivió en carne propia. Sí, estaba yo trabajando ahí, en esa esquina, cuando era el barco del amor, y llegó una mujer y me metió la mano a la bolsa, y como yo no quise darle nada, me dice, ¿me da mil pesos o lo asalto? Entonces yo no quise, entonces yo le quité la mano así, entonces vino y entonces me dice, usted no me pega, me anda, ella cayó y me sacó un chuzo y me lo puso así. Entonces me dice, si no me da la plata usted, lo paso aquí una vez y le digo yo, no, no, tome. Un negocio con pocas ganancias, según las palabras de Don Jeremar. Para ir pasando apenas, apenas vendo como de 30, 40. Bueno, sí, antes eran 100 o 200. Todos los negocios que venden, todas las cooperativas y todo eso, todo eso lo ha perjudicado aún. Antes no había eso. En medio de todas las circunstancias, es muy dedicado a su trabajo. Solo descansa dos días del año, jueves y viernes santo. Solo dos días en Semana Santa no trabajo. Los domingos termina su jornada laboral muy rápido. No, nada más vengo y los que me llegan, voy y los reparto, y una vez a las dos o tres de la mañana voy para la casa. Entre risas, nos contó una anécdota que nunca borrará de su memoria. No, que el domingo me levanté yo a las una de la mañana y me vine a trabajar y repartí el periódico. Llegué a las tres y me acosté a dormir. Cuando veo el reloj a las seis de la mañana y digo yo, mira, me dormí. Y era que ya había venido a trabajar. A don Jeremar lo encuentra todos los días en el centro de San Isidro, muy cerca del complejo municipal, desde las dos de la madrugada hasta las nueve de la mañana. Puede pasar, conocerlo y comprar su periódico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!